... Aprovechando la oportunidad de charlar con Mariano Doucet hoy por la mañana, también le preguntamos qué opinaba al respecto de este alejamiento del concejal Daniel Medina del PRO y donde abrió su propio bloque que se llama Por el Bien Común. Mariano Doucet nos comentaba esto al respecto. Bueno, otra cosa que nos llamó la atención hoy cuando nos levantamos, nos encontramos con esta noticia del concejal Daniel Medina, que se abre del PRO y que ahora abre su bloque Por el Bien Común. ¿Cómo lo toman ustedes? La verdad que yo creo que algo tenía que hacer para volver a criticar a nuestro espacio, a Cambiemos. Nosotros en Cambiemos es una conformación de tres bloques que se juntaron. Había nueve concejales que estábamos discutiendo esta cuestión, los concejales titulares y el primer suplente. Decidimos discutir este asunto e intentar llegar a un acuerdo. Entre nueve personas nos pusimos de acuerdo ocho. Y Daniel Medina no. Así que yo creo que este anuncio también, digamos, hace pocas horas se vio el pase de Oscar Rodríguez. Es un pase, pero también este apoyo a Holzman. Evidentemente nosotros esto lo venimos viendo en el Consejo Liberante, como el concejal Rodríguez y el concejal Medina han dado su apoyo incondicional a todas las medidas promovidas desde el bloque oficialista por el gobierno municipal. Digamos, son dos concejales más de la IBR. Si en algún momento tuvimos al poroto, como les decían, porque siempre le ponía todos los votos al bloque oficialista, hoy el bloque oficialista ha conseguido dos porotos. Así que lo tiene al concejal Rodríguez, que lo apoyó incondicionalmente con las últimas medidas, algunas disparatadas, con acusaciones infundadas a nuestro bloque. Fueron funcionales a todo eso. Lo mismo el concejal Medina. Así que yo creo que ha venido a blanquear eso. Ha pedido, obviamente, al Intendente Holzman. El Intendente Holzman le pidió a Rodríguez que haga más pública todavía y más fuerte su apoyo. Y bueno, el gallego, que es un buen tipo, la verdad que salió, hizo caso, hizo una conferencia de prensa y manifestó un apoyo, el cual yo sé muy bien, porque lo conozco íntimamente, es muy crítico. El Intendente Holzman lo ha llamado mentiroso públicamente a Oscar Rodríguez y con un grupo de concejales salimos a bancarlo al gallego. Y bueno, verlo ahí, sé que lo hace porque hizo algún tipo de acuerdo y asumió ese compromiso y hoy no tiene cómo sostenerlo, pero bueno, cumplió su palabra de apoyar al Intendente Holzman. Y por otro lado, Medina, bueno, un poco más rebeldón, pero algo le pidieron, algo tenía que hacer. Si no iba a hacer una conferencia para apoyar a Holzman, al menos tenía que hacer algún acto en donde pudiera volver a ponerse en escena, como las vedettes, que a veces pasa que declaman o anuncian un romance solamente para tener horas con Jorge Real. En este caso me parece que es lo mismo, es un anuncio para poder tener un poco de horas de cámara, porque la verdad que hoy, digamos, a 15 días de las elecciones, no es un actor en donde la sociedad esté preocupada por sus definiciones. Así que me parece que es una cuestión que dura días. Bueno, realmente llama mucho la atención todo lo que está sucediendo en la política aquí local, pero yo calculo que esto se va a ver también reflejado en los votos del 25 de octubre, ¿no? Eso sin duda, uno no quiere decir que, digamos, que esto, todo hace que esto juegue a nuestro favor, pero sí coincido plenamente con que esto se va a reflejar en los votos. Nos jueguen a favor, nos jueguen en contra, la sociedad es seria, es madura, y cada vez vota con más sentido crítico. Así que realmente creo que se va a reflejar en los votos, donde la gente ya está muy consustanciada y ya está definida por a quién va a acompañar. La verdad que nos sentimos muy acompañados con la gente, estamos todo el tiempo en la calle, puerta a puerta, barrio por barrio. Hemos apostado un poco a la cartelería, porque la verdad que a veces es difícil tener presencia en algunos medios, así que apostamos muy fuerte a la cartelería, a la comunicación por las redes sociales, y a caminar en la calle por el barrio con los vecinos. Es la estrategia que nos da la mayor proximidad al vecino.